musica 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 y aquí estamos con un nuevo video hoy chicos os vengo a traer un video chicos que lo perdí si lo perdí pero lo conseguí recuperar y si es una broma como habéis leído el titulo a pati 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 que tiene la piel sensible que nada mas con hacerle con pegarle cualquier cosa de aqui ya le duele entonces lo que paso es que pati nos hizo un video como pegándole las mascarillas a la cara que es para quitar los puntos blancos si no me equivoco no tengo ni idea ya no me acuerdo y la verdad es que la ultima vez que nos hizo eso dolió un poquito hay que decirlo dolió dolió un poquito y pero bueno por una parte era bien para cuidar la piel no se que no se cuantas vale y que fue que el otro día estaba por el ordenador yo buscando nuevos videos para grabar nuevas cosas y me encontré este video si y dije hostia mira lo podria subir al canal ya que no me acordaba de ese video de esa broma asi que chicos por favor si queréis otro video otra broma nueva a pati o a yo que sea cualquiera de la elite team ponedmelo en la descripcion vosotros ideas o cosas nuevas si y mas de 10.000 likes chicos si queréis otro video top y guapo lo antes posible que por cierto espero que os guste chicos si no veis que no tenemos el pelo por ejemplo rojo que si la raya que si el verde que si de otro color es porque ese video es antiguo vale por si acaso asi que estaros atentos pero antes de pasar chicos voy a enseñar el patrocinador del canal que es OneFootball aquí os vengo a traer la aplicación llamada OneFootball actualmente una de las mejores aplicaciones de fútbol si podemos seguir de todo podemos seguir los traspasos y los tweets de sobre el fútbol por ejemplo OneMata se acercó a un chaval y le dio un abrazo se tomo una foto con el le hizo de todo si podemos enterarnos todo sobre el fútbol las lesiones de todo vale seguir a nuestro jugador de favorito como os he dicho pero sin mas delacion chicos tenéis la primera linea abajo en la descripcion para descargarla y nada mas espero que la descargais y vamos a por el video uuuuuh que es el mas falso de todos oh dios flacaos muera de aqui esta libertad es demasiado para vosotros marchaos no nos veis entre mi yo me quedo con la de tu amigo y vosotros cogeis la carretera y os pirais a toda leche por donde habéis venido esta claro solo mi yo y has dado una solución vamos a buscarla y 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